Se sufrió bastante para llegar al Mundial, ahora solamente disfrutarlo, contento, feliz con el grupo que se formó y con el objetivo que se logró. ¿Ya lo digeriste en serio o todavía no te la crees? Todavía, todavía, parece un sueño pero estamos de adentro. ¿En quiénes pensaste en el momento del pitazo final? En la familia que tanto sufrió y en la gente que siempre nos apoyó. No, impresionante, no es impresionante, creo que es el momento que todo jugador sueña, ir a un Mundial y trae ese doble, hemos logrado. ¿Por qué no estás así? ¿Ayer soñaste con ese momento, con estar clasificados hoy? Sí, no, sí, no, tratamos de estar tranquilos, no tener ansiedad, porque el partido iba a ser muy complicado, pero gracias a Dios pudimos sacarlo adelante. Hoy se le mostró el apoyo al 9, Lucho, salió todo con la división. Sí, sí, esto de todos, no esto de todos, no solo de Paolo, de todos los que han estado desde un principio, así que esto va para todo el Perú y para todos ellos, ¿no? ¿Iba a ser redondo con ese gol si entraba? Sí, sí, lamentablemente no entraba. La sensación de satisfacción, ¿no? De que no se nos podía ir de las manos, ¿no? ¿Te salió redondo? Salió redondo para todos, si se dieron cuenta salimos del primer minuto, fuimos otro equipo, fuimos el equipo que siempre debemos ser, ¿no? Hoy apoyaron al 9, ¿no? Cristian Sandero con todos los otros. Nosotros siempre apoyamos a Paolo, nosotros estamos con él, y a muerte con él dentro del campo y fuera del campo también, ¿no? El fútbol es así, te critican, te quieren, después te vuelven a criticar. Es así, nosotros desde muy pequeño sabemos cómo es eso y estoy acostumbrado a recibir calificativos por ahí de todo tipo y me la banco, me la banco porque sé que soy un ganador y sé que esto es para todos los que por ahí no creyeron y para todos los que creyeron en mí, ¿no? La verdad que contentos, felices por lo logrado, yo creo que esto hay que resaltar a los muchachos, el esfuerzo, el trabajo, sabíamos que no iba a ser fácil el día de hoy, pero bueno, se consiguió el objetivo que era lo más importante. Nada, ahora hay que tomarlo esto con mucha tranquilidad, esto es cuestión de tiempo, hay que esperar, vamos a ver la decisión de Ricardo, vamos a ver qué es la federación que dice, pero la verdad que un aplauso enorme para estos chicos. Qué importante fue este proceso, ¿no? Muchos nos creían muertos, no pensaban, no pensábamos quizá que íbamos a llegar hasta este momento. ¿Cuánto piensa usted que teníamos chance de estar en el Mundial? Mira, siempre hubo, se creyó en este grupo, Ricardo cuando tomó, asumió el cargo, siempre dijo que creyó en este grupo. La verdad que es un mérito de todos, yo creo que los chicos se vino siempre de menos a más, se sabía que la eliminatoria iba a ser durísima, ahí con un factor, con un poco de suerte que podríamos decirle, que a veces la necesita en el fútbol, pero hubo mucho mérito y lo conseguimos, ¿no? Y el apoyo al 9 también, fue importante, el apoyo al 9, a Paolo hoy. Yo creo que él es parte de todo esto también, se lo merecen, así que bueno, estamos contentos por el país, que también es bueno para el país, para todos, y ojalá, yo sé que sea uno de estos puntos que quiere y seguir avanzando. Es un momento, la verdad que increíble, el grupo viene trabajando bastante bien, yo creo que valió la pena todo el esfuerzo que hicimos durante estos años, durante el proceso y hoy nos toca sonreír. Te tocó entrar en el mundo de los cambios, no te tocó arrancar, sin embargo, demostraste por qué estás ahí y has demostrado también la evolución que has tenido, ¿no? Chicos jóvenes, muchos de ahora nos están llevando a un Mundial. ¿Te imaginas este día? La verdad que uno se lo imagina, pero uno, hasta que suceda, es algo increíble, la verdad. Hoy me tocó estar en el banco, pero como lo saben, aquí todos los compañeros que trabajan para ser titulares, todos están al 100%, y nada, este Mundial se lo dedicamos a Paolo Guerrero, que debe estar súper contento con esto y estamos a muerte con él. Gracias, ¿no? Creo que es un momento muy bonito, un momento inovial para nosotros, para todo el Perú, creo. Creo que se lo merecían, hemos trabajado para esto y creo que lo tenemos bien merecido, ¿no? Como comenzó la eliminatoria, parecía difícil, finalmente el equipo vino de atrás y ha logrado el objetivo. Sí, hay mucha gente que nos daba por muerto, creo que nosotros siempre creímos en nosotros y eso fue importante para llegar a estas instancias y poder conseguir la clasificación, ¿no? Sí, de hecho, estar afuera, tú sabes, uno la vive más que el que está adentro, ¿no? Y yo creo que, nada, nos merecemos y ahora a celebrar y con mucho humildad. ¿En qué momento se te va a quedar en la memoria, en la retina de esta campaña, de este proceso tan inolvidable para todos los peruanos? El buen grupo, el buen grupo y el apoyo de la gente. He estado en dos procesos, un proceso donde, el primer proceso de quizás de un poco de maduración, era mi primera salida al extranjero y este proceso, bueno, totalmente distinto, con mucha confianza, con un grupo, hemos hecho un grupo, hemos, tenemos lo que tenemos nosotros que tenemos un gran equipo y tenemos grandes jugadores. Rearmar un equipo es sumamente difícil y creo que nosotros lo hemos logrado, pocas veces nos vemos, pero cada vez que nos vemos parece que hubiera sido ayer que nos dejamos de ver, así que eso es lo importante que nosotros tenemos. ¿Yoshi, este es el triunfo más importante de tu carrera? Sí, es un mundial, yo creo que a nivel de selección, el tope del mundial. Entonces, hemos clasificado el mundial, ahora tenemos que, no pensar en el mundial, pero tenemos que trabajar para eso en nuestro club y eso, ¿no? Bueno, muy feliz, muy feliz, ya que sabíamos que teníamos que salir a ganar, lo único resultado que nos interesaba era ganar dentro de casa y salimos apretados desde el comienzo y gracias a la ciudad del gol. ¿Se quiere manejar ese momento de la ansiedad, nerviosismo, que por momentos parecía que se contagiaba desde la tribuna? Bueno, ansiedad siempre va a haber, ¿no? Es normal un partido así, una final y creo que el equipo después entró al campo, lo supo manejar y gracias a Dios vinieron los goles y eso nos dio un poco de tranquilidad. ¿Ese es el momento, es el gol más importante de tu carrera, este minuto todo? Sí, el gol más importante de mi vida, no solamente por el gol, sino porque fue para una persona muy especial para mí y de verdad eso es lo que más me alegra. ¿Qué reflexión hace de todo el proceso, de esta campaña que tuvo estos y bajos, de tu cual estar y no estar? ¿Qué sientes después de todo eso? Bueno, siento mucha alegría porque mucha gente no confiaba en la selección, al menos a ustedes y ahora, bueno, creo que muchas personas van a tener que hablar un poco menos, ¿no? ¿El sueño cumplido? Sí, el sueño cumplido. Sí, por supuesto. Más que todo también para la prensa, ¿no? Que no creyeron en nosotros, también va dedicado para ellos también. Sí, es cierto, fui el último convocado y me tocó hacer el último cambio en el último partido para la clasificación. Así que esto parece un sueño, hermano, pero bueno, he trabajado muy duro para estar bien, para cuando me tocara. Y de verdad, felicitar a este grupo que no solamente los que nos tocó el día de hoy subir ahí al escenario y recibir el cariño de la gente, sino a todo el mundo que trabajó muy duro para esto, mucha gente que no pudo subir, no solamente a jugadores que también no están, sino el cuerpo auxiliar, el comando técnico, la prensa que también ayudó. Esto al final es de todos los peruanos, así que hay que disfrutarlo. Muchas gracias, muchas gracias a la gente por todo el apoyo. Sí, en verdad sí, agradecerles a ellos que me dan todo el apoyo, que a mí, no solo a mí, sino a todos mis compañeros. Igual siempre hay retractores que, bueno, que critican, pero bueno, es parte del fútbol, es parte de esto. Y bueno, eso de las críticas nos fortalece, porque a pesar de que critiquen a algún que otro jugador, somos parte de un grupo y eso nos choca a nosotros también bastante. ¿Están conscientes de lo que han hecho? Sí, bueno, conscientes de todo lo que hemos hecho, de todo lo que se vía afuera, de toda la alegría inmensa que le hemos dado a más de 30 millones de peruanos. ¿Qué significa que llegue el Mundial en este momento de tu carrera? ¿Perdón? ¿Qué significa para ti que te llegue el Mundial en este momento de tu carrera? Bueno, ¿qué te puedo decir? Algo muy, muy, muy importante, un gozo tremendo, porque, como lo dije, ¿no? Lo que un día fue un sueño, pero hoy en día es una realidad y es por el esfuerzo de todos. Y bueno, hay que disfrutar ahora el momento y nada más, yo me alegro por la gente que nos apoyó desde la salida del hotel y hasta un partido con Colombia y todos los partidos que hemos tenido, pero porque la gente, nosotros transmitimos a la gente que ellos podían confiar en nosotros y, bueno, lo demostramos partido a partido y hoy nos fue la excepción. Fuimos superiores. Si es cierto, allá en Nueva Zelanda no hicimos el partido que la gente quería, pero nosotros no nos regimos a lo que la gente quiere, sino a lo que nosotros podemos conseguir y hacer, el rival complicado. pero hoy en día en nuestra casa, con nuestra gente, teníamos que hacer nuestra parte como sea de conseguir ir al Mundial y, bueno, lo conseguimos gracias a Dios.